441 dividido por 7 4 es menos, por lo tanto, siguiente 44 es no menos, por lo tanto, con 44 7 x which number es nearest, 44, pero no greater, 7 x 7 49 es greater, x 6 42 es no greater, ok Subtract, 44 minus 42 es 2, next 21, 7 x 3 21 es no greater, ok Subtract, 0, next That is not number, therefore, finish it Ok, 441 dividido por 7 es 63 Ok, 441 dividido por 7 es 63 Ok, 442 dividido por 7 es 3 42 yer 47 yer 49 yer 51 yer 53 yer 53 yer 52 yer